Hola mis coquis, buenas tardes Muchos quisquis A ver quien está por aquí Vamos conectándonos corazones Hello Buenas tardes a todas Vamos por el telefonito antes que nada Buenas tardes Telefono Hola, hola, hola 617 36 Ya os veo 617 36 0 348 Ahí está el teléfono Ahí está el telefonito Uy A ver, ya Ya os veo, ya os veo, ya os veo Madre, 162 y estoy aquí Esto parece que no me he echado ya Hola, hola Vamos conectándonos Madre, cuántas coquis Adela Morgado, Sandra Berciano Mikami, Fátima Rodríguez Millano, buenas tardes a todas Carmen Caro, Monse Beltrán Monserrat Beltrán Mi Belu, ahí está mi Belu Nandi Parra Sonia Barrio Venga Carmen Mutos Carmen Mutos Mira Isabel Isabel Pérez, ahí está La de los mellis Marifé, Fernández Petri Mancera, ahí está mi Petri Con esos sojazos Vamos conectándonos A ver si me da más aire hoy con esto aquí Me da más airecito Sarita Ahí está mi Sara Calderón Esperanza González Saluda Esperanza González RM Loli También saluda Yo no sé por qué sale esto de la mano Está bueno Yo le doy si me veo Mira mi Celsi Celsi guapa Rosy Vasco Maite Nieto Raquel González Raquel Mira Rocío González Echa mi Rocío Venga Vamos dándole ahí caña Uy, qué bajo está esto Uy Como ya está, vamos Espera, sí Mira, ahí está Buenas tardes Ahí está la secretaria La Raquel Cozueco Vamos conectando a las chicas Que empezamos Empieza la juerga Pum, pum Pum, pum Pum, pum Pum, pum Mira a mi Ana González A si me está aire Hoy pa' aquí Ay, cuando no es una cosa es otra Mira mi Morena Ahí está Carolina Jiménez Mira mi Coqui Dice Hola Coqui Dice la Nandi Parra Marí Beni Blasque Encarna No, Encarni Maite Nieto Qué guapa está Ay, que te como tus párpados Mira qué gracia tiene Hola, me alegro de verte Yo también, Lucía Vamos empezando Venga Uf, qué calor tengo ahora No habré tentado yo pa' ahí Algún botón No me extrañaría nada No me extrañaría nada Que lo hubiera dado yo pa' ahí Ay, madre Cuando no es una cosa es otra Coño Isabel Bravo Buenas tardes a todas Venga, 400 Coquis ahí Vamos a empezar ya Un buchito de agua A ver las cositas Dice mi Camis Qué mono Más mono Ja, ja, ja Mira te pega Qué mono más mono Y más mono yo Mira mi Pedro Ángeles ¿Dónde andas Trianero? Ay, lo que trabaja este hombre ¿Dónde andas? ¿También no tienes de vacaciones? Nos están dando una caña Que os estáis pellendo y todo Pobrecito mi Trianero Venga, empezamos Que se nos va el cachimberri este Bueno, mirad Llevo un monito Como se puede apreciar A ver si se puede apreciar Si bajo esto Os vais ahí vos al garete Ay, ay Ay, padre Ay, padre A ver si se puede ver una mejina Con las prisas De correr De dormir Y esta Coquilo que duerme Mirad, ¿vale? Un mono Un monito Estos monitos ya los he vendido yo En dos o tres colores ¿Vale? Lo que pasa es que yo me los pongo Porque no voy así Que también podéis ir así Si tenéis unos buenos bracitos Un té también bonito Y una clavícula bonita Pues los lleváis así Que hace mucha calor Todo esto de rasito Mirad qué vistoso Que arregladito, ¿vale? Y las tirantitas Pues yo, como siempre os digo Yo soy mucho de chaleco Muchos chalequitos ¿Me veo yo más a gusto Con los chalecos? Y punto, pero La que quieras con chalecos Chalecos La que no Que se lo pongan sin chalecos Y los he conjuntado Pues con este tipo de chalecos Difuminados ¿Lo veis? Que es tipo camiseta Mirad Tipo camisetita Tiene mucho lazán Mirad la sisa Donde la tengo ¿Vale? O sea, que da tallita Da tallita Pero bueno Que es un chaleco Que no es una rebeca Ni queremos un chaleco Que nos quede aquí así No No amiga, no Esto es un chalequito Por tanto es un complemento Que le das a la ropa Y va así caidito ¿Vale? Pero tiene Lo vuelvo a repetir Tipo camisetita Con mucho lazán Y va haciendo las manchas Estas de Yo le digo de lejía Porque no es otra cosa ¿Cuándo no desplazo yo Ropa así? Bo Bo Sobre todo un bañador Del niño Rojo Bo Lo he puesto todo rosa Así que ya sabéis El mono Mono monísimo No tiene nada de lactante Únicamente en la espalda ¿Vale? Como si fuera en las lenceras Ahora os lo enseño ¿Vale? Larguito Yo mido 1,62 Y me queda largo 1,62 Mido yo ¿Qué decís por ahí? Ahí está José Está respondiendo Mi I love you Nuria Aguacil Muy bonito Precioso Compartido Dice mi Sonia Felipe Voy a subir esto un poquito ya Porque si no Me voy a quedar las pardas coñas Mira mi maribel lavado Precioso Precioso ¿Vale? Ahora os enseño los colores Y os digo A lo que equivale Este monito Es más pequeño ¿Vale? Son patatitas más pequeñitas Bueno Mirad Os voy a enseñar los monos Los monos Este es el que yo llevo Vaya con la to Mirad Este es el mono que yo llevo ¿Vale? Esto ya lo vendió yo En otros colores En azul Me parece En azul y en beige Vale Pues ahora no tengo más colores Viene toda esta parte de rasito Abajo Estelita así fresquita Tipo de Como si fuera una camisa Pero no tiene nada De lactar ¿Vale? Patita Súper ancha ¿Vale? Y atrás lo que lleva Es este elástico Como las leceras Esto es lo que lleva La parte de atrás Esta es la única goma Que viene ¿Vale? Aquí atrás En lo que es donde La parte del tetamen ¿Vale? Y quedaría así Por atrás ¿Vale? Las cuerditas Las cuerditas También son de raso Las tirantitas Únicamente Que estas tirantas No son regulables ¿Vale? A la que le quede Un poquito desbocado Que se le caiga Le tendrá que dar aquí Una puntadita Y meterle un poquito Para que le quede más subidito Ya está Pero eso Una puntad Ahí Que no Pues te pones Un imperdible Chiquitito Chiquitito Lo vayas con Y ya está ¿Vale? Ahí Es que voy a estornudar Ahí se me sale Bueno Para resumir Las cuentas El mono ¿Vale? Talla Desde una tallita 42 44 46 ¿Vale? Yo a esto No le metería Más de una 48 48 no La que necesite Medidas Se le pasa Medidas De aquí ¿Vale? De aquí De donde yo veo Que es más estrechito ¿Vale? De esta parte Las piernas Y eso Sin problema Pero daría tallita Desde aquí Desde vera A vera Ahora mismo No me voy a mover Para allá Pero luego Lo diré O luego ¿Vale? Si me da tiempo Ahora lo digo En un momento De aquí Aquí os daría talla Por tanto Ahora mismo Yo he puesto El mono ¿Vale? Esto da Desde una tallita 42, 44, 46 Únicamente Desde una tallita 42, 44, 46 Color Tenéis el color Calimocho Y haciendo Casturitas Salen en 19,95 19,95 ¿Vale? Ahí En color Calimocho Lo tenéis en color Teja Ahí Casturitas Esto de aquí Toda la parte Vuelvo a repetir Todo este pico Y las tirantitas Son de raso ¿Vale? De raso Muy fresquitos ¿Vale? Lo tenéis en huevo Pato Mira que bonito Ahí se ve como Más verdoso Se ve como Un verde Turquesa No Es a color Huevo Pato ¿Vale? En negro Como no Mira el negro Ahí En negro Y en beige El beige Feinísimo Ya lo podéis Conjuntar Con lo que queráis ¿Vale? Estos son los colores Que tengo De los monitos Vuelvo a repetir Las tallas ¿Vale? Desde una talla 42 A una 46 Ahí Haced casturitas Desde una talla 42 A una 46 Ahí Ahí lo tenéis ¿Vale? Perfecto Coqui Eso Que no quiere Ahora os enseño un momento Lo voy a poner acá Aunque quede largo El chalequito Que lo podéis combinar Con lo que queráis Con un vaquero Con un mono Con un vestido Con una falda Con un sof Cortito ¿Vale? Y os ponéis el El esto El chalequito largo Que estáis viendo Que tiene mucho lastar ¿Vale? Es tipo camiseta Con muchísimo lastar Esto es equivalente Ya Esto si te da más talla Hasta una 50 da ¿Vale? Aquí así Hasta una 50 da Mirad como es La parte de aquí atrás ¿Vale? Estáis viendo Mirad Ahí Pero es un chaleco Lo tenéis solamente En tres colores ¿Qué pone por ahí? Todos los colores preciosos Marta Miranda El rojo Rojo no hay hija No hay rojo Marta ¿Dónde has visto el rojo? Rojo no hay hija Teja Son todos súper bonitos Qué fresquitos Qué chulos Vale esta Patri Pérez Saluda Toma ya Esta es la que ha dicho Que si mi hija Y mi sobrina Es mi nieta Mujer ¿Qué te pasa en la mirada? Es que la tele me hace mayor Mujer Si tengo 43 años Aquí salgo muy estropeada Pero no estoy tan estropeada Pilar Gómez Se ve súper cómodo No cómodo no Lo siguiente Mira mi Rosa Mari Colón Venga continuamos El chalequito que llevo ¿Vale? Ya sabéis Tipo camiseta Hasta una 50 Yo tengo una talla 44 Para que veáis Donde me queda la sisa ¿Vale? Supuestamente a mi me quedo grande Pero me gusta la ropita grande Así Grande Grande Así ¿Vale? Ay que se ha encendido la luz Que temprano Qué manera de tirar dinero Esto lo tiene que arreglar Bueno A lo que vamos El que yo llevo ¿Vale? Es color Calimocho Así Difuminado Que hace tonito Así más oscurito Más clarito Eso es Mirad como es ¿Vale? Lo cojo de aquí De la sisa Mirad como es Esto es Una maravilla ¿Vale? Porque tiene muchísimo Lactán Muy suertecito No es un Un algodón gordo ¿Vale? Un algodón finito Y está súper bien Por 14,95 Los bonos 19,95 Los chalequitos 14,95 Tenéis este color Que tira así Como a color Calimocho Blanco ¿Vale? En rosita Nude Eso Lo tenéis también En celeste ¿Vale? En tonitos azules Mira Hace celeste Hace azul marino Hace blanco ¿Lo veis? Esto depende de Como esté la mancha Pues así es ¿Vale? Y luego Tirando más a rojo Tirando más a rojo Es un rojo Como con un rosita Dependiendo también De la mancha De la energía Claro ¿Vale? Son los tres colores Que tenéis De los chalequitos 14,95 Precio coqui Mira Lo pongo por atrás Para que lo veáis mejor ¿Vale? Ahí Pantallazo al canto Traca atrás Coqui 14,95 Para un vaquero Para los de campana Que dan muy bonitos Para los de campana Que dan muy bonitos El liso No tienes los chalecos Sí que los hay Madre Pero son muy pequeños Están como mucho Una talla 40 Por lo tanto No lo trabajo Ahora mismo no Luego más adelante A lo mejor sí Pero ahora mismo no Los que tengo Son pequeños ¿Vale? Paqui Sosa Ay mira Mari Rodríguez Báez Ahí me está viendo Qué chulo Osita A tus 43 Te ves hermosa Ah que estoy hermosa Estoy muy bien Claro La tele Está Esta tele Coti Cobo Hola preciosa Hola corazón Venga continuamos Que te quedan bañadores Algunos quedan sueltos María Dolores Pero no muchas tallas Pregúntame por WhatsApp Madre Esta Victoria Rodríguez Saluda Pues toma Venga continuamos Ya saben Los chalequitos 14,95 14,95 Los chalequitos Vale Me voy a quitar El chaleco mío Y me voy a poner Un par de cositas Que tengo Para que veáis Que también lo podéis Conjuntar con tipos Kimono ¿Vale? Con kimonos A ver Mirad Vamos a ver De estos me quedan Todavía unas piecitas Me voy a poner blanco Por ejemplo Pero de este tipo De kimono Me quedan muy pocas ¿Vale? Pero bueno Por si alguna le interesa A los que tienen Las lentes huelitas Que podéis sacarle Mucho partido Os voy a enseñar Ahora los colores Que me quedan También te los podéis Conjuntar ¿Ves? Con este tipo De kimono Así ¿Vale? Estos son más pequeñitos Estos kimonos Equivalen Como mucho A una talla 50 Este en concreto ¿Vale? En la lentejuela Desde una tallita 42 ¿Vale? A una 50 ¿Vale? Para que os quede bien No son Estos son Un término medio No son de los grandes ¿Vale? Ahora os enseñaré De los grandes Para que veáis Todo esto Esto es de telita De tela Con lentejuela En la parte de delante Atrás tipo camisa Que no tiene nada De lactante Ahí Os podéis poner también Este tipo de kimono ¿Vale? Que tengo estos colores Lo que me queda A ver Uy que mal perchado está esto Me da un coraje Cuando las perchado No están bien ¡Boh! Que ardo Ardo Arde Arde Vale El blanco Que tengo yo puesto Solamente hay uno ¿Vale? Tenéis en color ¿Veis? Hueso ¿Lo veis? En color ¿Veis? También lo tenéis En azul Mirad que bonito Mirad que bonito La lentejuela brilla mucho Porque es transparente Solamente lleva lentejuela Lo que es la parte De la manga Tipo kimono Y adelante ¿Vale? Por atrás Es todo así Lisito Eso Y luego tenéis Este color Que también Es precioso Ni es un lila Ni es un marrón Es un color Muy raro 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 No llega a secar y mocho Tampoco Es precioso La verdad Para negros Para azul marino Para todos los colores Este color ¿Eh? No Se ve ahí como si fuera Un tostado también No, no, no Es entre un lilita ¿Veis? Un tonto Un lila tonto Ahí está Ya le he puesto el color Lila tonto Porque esto no No, no No, no, no No Lila tonto Tonto, tonto Y estos kimonos Salen en 19,95 Uy, se me cayó 19,95 ¿Vale? Mirad el lila tonto Exacto tonto Mirad el lilita tonto Con el negro ¿Vale? Te pones un lila tonto Mira Mirad como quedaría Con el negro Vamos, quien dice El negro El beige ¿Vale? Mirad que bonito Quedaría con el negro O sea que es un color Que le va al negro Le va al azul marino Que ya sabéis Que entre el azul marino Y el negro Hay colores que se matan mucho No se puede poner No se puede poner Ahí Este es un tipo de De kimono Que ya os he enseñado Salen en 19,95 Estos Hay muy poquitas unidades ¿Vale? Muy poquitas Si a alguna le interesa Ya saben Que luego os da mucho Os da Os puede Da mucho apaño Para comuniones Para eventos así Que tengáis Te lo planta Y va buenísima Por medio de la entejuelita ¿Vale? Color maquillaje ¿Qué va, Nuria? ¿Qué va, qué va? Color maquillaje Yo sé cuál es No Es un lila tonto Y cuando es tonto Es tonto Y se ha quedado ya Con el tonto Ala Lila tonto Ese es un lila tonto ¿Qué lo he dicho yo? Lila tontón Eres única poniendo Nombre a los colores Ya sabes que sí, Sonia Lila tonto Venga, eso por ahí Os voy a enseñar ahora Otro kimono ¿Vale? Que siempre estoy Que hay Os voy a sacar Para tres tallajes ¿Vale? Quiere decirse que este Desde una tallita 42 A una 50 como máximo ¿Vale? Este que yo os enseño De la lentejuelita 19,95 Mira mi Elia Pantalón de campana blanco Si hay, si Si hay Pantalón blanco de campana Para ahí están No están aquí ahora Si están para ahí Lo tenéis blanco Lo hay vaquero Míralo Pantalón de campana ¿Vale? Lo tenéis en blanco En negro Y en vaquero 19,95 Los de campana Cuidado, eh Que mi campana No sale desde la rodilla Sale por debajo De la rodillita ¿Vale? Que lo tengáis en cuenta No sale desde arriba De la rodilla No Sale por debajo De la rodilla La campana que yo vendo 19,95 Lo tenéis en negro Lo tenéis en vaquero Ahora como sabéis Trabajo muy poco Los vaqueros Cuando caiga la hoja Tengo más ¿Vale? Este sería el de campana En vaquero El negro El negro está aquí Y el blanco ¿Vale? La campana sale Por debajo De la rodilla Por debajo Por debajo 19,95 Los de campana Eso por ahí Venga Vamos a seguir con los kimonos Para otras tallitas Lo tengo todo aquí Recadado Esperaros un momento Yo cada día Necesito más tiendas Madre mía Coqui Necesito más tiendas Cada día ¿Qué pasa por ahí? Blanca Molina Que chulo Se me ha pegado la etiqueta Aquí escucha el sujetador Gemma Rivera Ahí está mi genita Venga Uy que me voy para allá Y estoy aquí Válgame Dios Bueno ¿Qué color llevo este? Hoy me ha dado por el blanco Vamos a ver Y cómo te sitúas esto Bueno pues me lo voy a situar Me voy a poner blanco otra vez Porque como no me cambia El kimono este No me cambia el mono Mirad Otro tipo de kimono Este va haciendo A ver si Es que no lo apreciáis Esperad A ver si lo apreciáis bien Es que está Ay si yo quiero enseñaros lo que hace Bueno A ver si lo hace con otro color Que lo veáis mejor Porque con el blanco no lo veis Lo que hace ¿Vale? Mirad Este da más talla Y es más larguito Estáis viendo Ahí Recordad que yo tengo una talla 44 Aunque se me veáis muy follona Tengo una talla 44 ¿Vale? Una tallita 44 Mirad cómo es ¿Vale? Este es mucho más largo Mirad la manguita ¿Vale? Y mirad aquí Que este es más ropa Con este me hago un kimonito Y una lazadita aquí Muy buenísima Como la japonesa Uy el collar Ah pues el collar Me lo pongo yo de cintura Los collares son buenísimos ¿Vale? Hay muchas que preguntar Y os mando fotitos Salen en 19 Uy perdonad En 14,95 Este es todo de cuerda ¿Vale? Para que sea alérgica Todo de cuerda No tiene nada 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 de metal ¿Vale? Esto es de tela Lo que es de metal Esto es bolita Y está forradita ¿Vale? O sea que las que sois alérgicas Al metal Y las historias Estos quedan muy bien Y vale Para largo y para corto Mira Pues esto me lo pongo yo aquí así Yo lo destroco Mira Y voy con un kimono Mira que mono Pues yo Bueno De un pendiente hago un monedero Con eso lo digo todo Bueno Por los collares ya sabéis Me preguntáis ¿Vale corazones? Lo voy a poner por aquí Lo voy a poner ahí Bueno Lo que vamos con los kimonos Este Hasta una tallita 52, 54 ¿Vale? Hasta una tallita 54 Os da este kimono Así sueltito No tiene nada de lactan Este es tela Verás Os voy a enseñar los colores A ver si apreciáis Lo que yo quiero decir A ver si lo veis El collar es extraordinario Precioso El de los caramelos Le digo yo Manoli Bizarro Muy bonito también Qué bien te queda todo Hija Anda ya María Victoria Ay mi Viti Lo que me quiere Qué talla da el mono Hasta una talla 48 El que yo llevo puesto Lauri A ver Qué más dicen por aquí Amparo Segrera Guapa Besos desde Valencia Besitos a todas las valencianas Qué guapa estás con ese mono Tan bonito Dice mi Ramona Ay mi Ramona Noriega Bueno mirad A ver si se aprecia Mira Ahí se ve Hace como una rayina A ver Lo veis Eso hace Eso hace Mira 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 Hace como una rayita Del mismo tono Uy que bien se ve aquí Mira mira Lo veis lo que hace Como una rayita Como si fuera un canalé Pero no es un canalé Es lo que hace la tela toda ¿Vale? Eso 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 Lo que es que viene de ustedes Hace como una rayina Como un canalé Muy finito De hilo De hilo ¿Vale? A ver el negro Ay mira ahí también se ve Mira mira Eso hace los kimonos estos La tela no me preguntéis Que tela es Porque no tengo ni idea ¿Eh? No Sabéis que en esto Soy un pato Cuá cuá Yo leo lo que pone aquí Y aquí pone lo que le da Anamad en Italia Nylon Y viscosa 75 No 85 de viscosa Y 15 de nylon Es lo único que puedo ver aquí Y ya está No hay más Mad in Italia Venga ya Mi pipi No Mi pipi Correa Me encanta Ah pues lo he dicho bien Bueno lo que vamos Los colores que hay de este kimono Está una tadita 52 54 ¿Vale? Si las están Lo tenéis en blanco Mirad En color salmón Ya coqui Que yo quiero que me hago Con una lencerita ¿Vale? ¿Vale? Lo tenéis en agua marina Mirad que bueno Es un agua marina Muy apagadito No llega a ser huevo pato Es como un agua marina ¿Vale? Eso El negro Como no El negro Ya sabéis que el negro vuela Son suavitos ¿Eh? Son suavitos Y En color huevo pato ¿No ves? En color huevo pato Este Que es que es un conjunto Coqui Claro Tienes que pensar Que esto Como mucho Da una talla 48 El mono ¿Vale? Y el El mono Y el kimono Da una talla Da hasta una Tallita 50 52 Pues mira Coqui Que yo lo quiero así Hasta que te está bueno Pues estupendo Hija Eso es lo que yo quiero Que te quede bueno Si, si Porque tengo cuerpo palomo Arriba más estrecho Pues ya está Estupendo Hija Te pones un collar Y van buenísima ¿Cuántasías más chicas? Chicas, chicas, chicas ¿Dónde hay un collar Que le pongas Aquí esto ¿Está bien? Coqui ¿Qué me ha gustado? ¿Qué me ha gustado? Pues no Pues ya está Espera Le meto un collarito Coqui Que quiero El kimono Con el mono Pues ya está ¿Vale? Ahí El mono Con el kimono Pues ya tenéis aquí Un conjunto ¿Vale, corazones? Ya sabéis Estos kimonitos El liso 14,95 14,95 Muy chulo Dice mi Puri Sánchez Ay, mi Puri de Victoria La tengo abandonada Tengo unas pocas abandonadas Si es que esto Se me va de las manos ¿Pueden medir lo que mide El mono de cintura Y de pecho, Coqui? Ahora mismo no Porque ando muy loca A ver si luego Más tarde Porque tengo que ir para allí ¿Vale? Vamos a continuar con esto Luego yo te paso medidas Sonia, acuérdate De preguntamelo otra vez Es que si no No avanzamos Y no le ha dado tiempo A José Antonio Porque normalmente José Antonio pone Pone las gestos José pone Lo que mide Vaya Lo que mide Va marcando Y va poniendo Pero se la ha pasado Si es que ahora en verano Con los niños Con los niños un guirigay ¿Sabes? Con los niños un guirigay Para atenderlos Y todo Bueno Esto por aquí Voy bien Ah Y os voy a enseñar Otros kimonos Ya que estoy con los kimonos En talla especial Que salen también En 14,95 Todos los kimonos Salen en 19,95 Este Aquel Menos el de lentejuela El de lentejuela Sale en 19,95 Eso Que no haya jaleo ninguno Hola coqui Desde Madrid Besitos Joaquina Ole, ole Los corazones de la coqui Venga Me cambio en un momento Y os enseño Otro kimono ¿Vale? Que si no No avanzamos Pues ese vestido Me encanta Os voy a matar Con el vestido este Pero bueno Espérate Es que voy a pensar Si me quito pantalón Me pongo pantalón Un momento Porque quiero hacerlo Todo bien Pues nada coqui Te tienes que despelotar Debo volverte a despelotar Venga Pues ala No pasa nada Ay se me olvida Coge el pantalón Joder Joder Que voy a tener que volver Para atrás Esperaros un momento Mujer Que me quiero organizar Uy Que rabia Coqui Que tonta estoy Bueno Pues ahora cuando eso Venga Ya está No tempranoches Ahora cuando eso Voy a poner el pantalón No Es que quiero ir ahora Es que voy a ir ahora En un momento Bueno Me lo veis Me faltaría este queso Es que sabéis que a mi me gusta Ponerme el pantalón Y enseñároslo Pero bueno Da igual Venga Da igual No vamos a perder más tiempo No pierdas más tiempo No pierdas más tiempo Mujer loca No pierdas más tiempo Yo creo que era este Esperaros mujer Que es que estoy aquí conjuntándome Si es que vengo de esta siesta Vengo dormida Vale Me voy a poner esto Con esto No sé si pega Esperaros porque me he bloqueado Y cuando me bloqueo Pues ya está Me pasan estas cosas Que me pasan a mi Joder Que tonta estoy Vale Me voy a poner este Total Que no me aclaro ni yo misma Así soy pato Así soy pato De tonta Me bloqueo Y ya está Así soy de pato 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 Soy un caso Un caso Total y absoluto Un caso Soy un caso Mirad Que se cae Que se cae Que se cae Hoy con la prisa No me he puesto Ni los zapatos Hoy con la prisa Siempre vengo igual Más Mis conquis Siempre vengo igual De verdad Que soy un caso Siempre vengo Ay que bonito Me encanta Traca atrás Traca atrás Ay mirad Que blusita más bonita A ver si se me ve Uy lo bonito Esperaros Que me voy a quitar Todo aquí Que recuerda Esperaros Esperaros Please 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 Ay que recuerda Hija Mirad A ver que me veáis Todo atrás No pasa nada Claro que no me queda Otra ya No hija Mirad Como es Yo me voy Mirad Es que ahí no se aprecia Bien los colores Pero estos palazos Mira, mira Aquí se ve Vale Yo siempre le pongo El color que menos perciba Estos palazos Han medio nuevos Son más grandes Vale Porque mira lo que me hace aquí Madre Me hace papo Papo Vale Pero bueno Más o menos Para que veáis como queda Tirito largo Bueno A mi largo Alto Me llega hasta por la sisa Viene donde tengo el ombligo Fíjate Estos son una maravilla Tienen más lactan Estos dan hasta unas 50 Tranquilamente Hasta unas 50 Estos quedan más sueltitos Para la talla 50 Tengo la mano pelada Hasta unas 50 Os da este Este A ver si se ve Es que no se ve Porque encima No me he puesto Los zapatitos esos altos Aquí Es que no me he querido poner Ahí al lado del aire Un traicionero Que me mata Luego el pecho Mirad No me veis Que me voy a introducir Otra vez para aquí Se me ve Ahí Me estoy levantando O sea que son larguitos Vale Es que son larguitos Es que no me da tiempo Son larguitos Vale Pero tipo palazo Con mucho lactan Y la blusita me encanta Este es mi corte Este es mi corte Así en el pechito Me queda horgadita Lo veis Me queda así en grandecita No me queda tan pegada Lo veis Y me disimula todo esto Todo el swing me lo tapa Ahí Y luego por atrás Me tapa así un poquito el mollete Me quedaría un dedo Para que me tapara el mollete más Pero hija Tampoco hace falta tanto Así Disimula Es de V Hace sin piquito Cruzado Hace como un piquito Lo veis Cruzadito No llega esto aquí Esto es así Mira que bonito Esto es todo de encaje Pero por aquí Para que no se trasluzca Viene con el forro La parte de atrás La que viene Que se ve la carne Lo veis Lo pasa que no llevo ropa siempre Como sabéis De visón Ahí lo veis bien Sí, coqui Que te vas a deslomar ¿Vale? Ahí Los pantaloncitos Ahora os enseño Los colores Es el mismo modelo Como los kimonos Que he vendido El Como los kimonos Que he vendido El lunes ¿Vale? Pero estos son los pantalones Hasta una tallita 50 ¿Vale? Hasta una 50 Tranquilamente Que este no te va a quedar Tan retirado Si tienes la talla 50 ¿Vale? Mira, madre Que grande me queda ¿Vale? Me queda muy grande A mí aquí De papo y de todo Uy, uy Un carguramiento Tápate, coqui ¿Vale? Para que veáis Como queda Comodísimo Sí, sí Y unos colores ideales ¿Vale? No os puedo enseñar este Porque lo tengo allí Por tanto A ver cómo lo hago Voy a levantar la pata No puede ser Bueno Ahora luego intentaré Ir a buscarlo Quiero hacer de todo Luego, luego Luego no voy a hacer nada Pero bueno Mirad Estos son los pantalones Tiene un punto De la tan ¿Vale? Estos dos puntos de la tan Tipo palazo Y da hasta una 50 Tranquilamente Sueltito Hasta una 50 Así Bien No presionado Bien ¿Vale? Mirad que mono Tienen este Que percibe mal Los fondos en En negro ¿Veis? Pero le podéis meter Todos los colores Que queráis lisos arriba Verde Coral Blanco Agua marina Lila Todos los colores Que queráis Le podéis meter A este palazo Todo Tiene muchísimos colores Muchísimos Muchísimos ¿Vale? Muchísimos Para que lo veáis bien Hace capturita Porque esto Al ser estos colores Luego cuesta mucho ¿Sabéis cuál es el modelo? Mirad este otro Este hace Como en color celeste Grisáceo ¿Vale? Es como un azul Grisáceo Mira Tiene para un poquito Blanco Para rojo Para amarillo Para mostazas Para ocres Mira ¿Lo veis? Este con una blusina En blanca Os quedaría muy mono Blanca Con amarillo Mira el pitacho ¿Vale? 14,95 Los palazos Esto Para una talla 44 46 Desde una 46 A una 50 ¿Vale? Desde una 46 Los de la 44 Mirad cómo es Muy grande Muy grande Te hace Muy mal Muy mal Te hace mal ¿Vale? Mirad este En color huevopato Bonísimo 14,95 ¿Vale? Y este en rosita Mirad En color rosita Para nude Para agua marina Mirad qué bonito Esto lo podéis Conuntar perfectamente Tiene un punto Buenísimo Ni se arruga Ni nada Nada de nada Mirad Que coqui Lisito No le metáis más Que lo liáis Mirad Le metéis este colorcito Y mirad qué mono queda O aquí Le metéis el rosita Mirad qué mono queda ¿Vale? Podéis Podéis conjuntarlo muy bien Con un kimono Y una lencera Coqui Que me hagas conjunto Ya sabéis que las lenceras Las tenéis en todas las tallitas Estuviendo la talla 40 42 ¿Vale? Esa lencera talla 42 De la 40 a la 44 No existe ¿Vale? Que no existe Que no la tengo yo De ahí en adelante O de ahí para abajo ¿Vale? Talla 36 38 ¿Ok? Eso ¿Dónde está? Ah, lo he puesto ahí Lo he puesto aquí Mira El que hemos puesto aquí De conjunto ¡Oh, oh! ¡Qué lío! ¡Qué lío! ¡Qué lío! Mirad El que he puesto aquí De conjunto Mirad cómo os quedaría Mirad qué bonito ¿Vale? Te metes una lencerita En beige En rosita de este palo En mostaza En el color que tú quieras Y ya tenéis Otro conjuntito Con el kimono ¿Vale? Vuelvo a repetir El mío es el que tiene El color negro A ver cómo lo hacéis Que no lo tengo aquí El color negro ¿Vale? Es el mío No, el azul El mío es el azul El azul Ay, vaya por Dios Espéranos un momento Si total No tenemos nada que hacer Lo que tengo que hacer Es vender Espéranos ahí Claro que termino antes Venga, estoy aquí Estoy aquí Ya está Venga, que yo lo hago así mejor Ya me he traído hasta el metro Para medirle A las chavalas El kimono No era El mono Venga Mejor así Que lo hago así mejor Que no se tarda nada En hacer las cosas bien Venga Este es el que yo llevo El tono es azul A ver si podéis ver los colores O lo hacemos como el otro día Venga Lo hacemos como el otro día Le pegáis el pantallazo ¿Vale? Como hice con los kimonos Así para que se vean más los colores Ahí Aquí Así Uy, que poco se ve aquí Bueno, lo voy a poner aquí así A ver si lo veis ¿Se ve? ¿Se va viendo? Sí, Coqui Se ve perfectamente Vale Y este azul ¿Dónde estamos? Vale, lo pongo aquí Ahí A ver cómo lo veis Se ve estupendamente Coqui Venga Pantallazo ahí Luego me hacéis un redondé Un luna Al que sea ¿Qué decir? Ah, mi Sonia era Te enteramos bien Te enteramos bien Será que nos enteramos bien Quiere decir Todo muy chulo ¿Ves? No has tardado nada Claro Voy rápida Tranquila Dice María Ángela Antonio Venga Tranquila Que no nos vamos Dice mi Loli Joaquín Te como tus párpados Chocholoco No No se plancha ¿Verdad? No, no, no No, Nuria De plancha nada Que hace muchos calores Mira la Joaquina García Para cualquier duda Eso Preguntadme todo por WhatsApp ¿Ya la habéis hecho la captura? Yo creo que sí Que ya la habéis hecho No Sí, se ve muy bien Dice Llano Perfecto Venga Ya la habéis hecho Venga Pantallazo al canto Los palazos esos Desde una tallita 46 Recordad Desde la talla 46 A la talla 50 ¿Vale? Que tiene mucho lastancito Y os va a quedar divinamente Hasta la talla 50 14,95 Que sí, coqui Que ya lo hemos visto Coño Pues ya está Venga, ya lo quito Así se ven todos perfectos Dice mi María José Fenomenal Millano Muy bien Muy bien Se ve perfectamente Venga Pues ya está Hemos terminado con eso El mono Te voy a pasar medidas Ya que estoy aquí ¿Vale? ¿Dónde estaban los monos? Madre que lío He montado aquí Válgame Dios Hermano Madre Hermano Ya sabes Te voy a pasar medidas Mira De vera a vera ¿Vale? De vera a vera Aquí donde está el elástico Que es donde hay más Y ya ni más De vera a vera No hace más 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 Pero ya os he dicho Son tallitas hasta una 48 ¿Vale? Aquí Tampoco vamos a tirar tanto Porque como tiremos tanto No nos entra ¿Vale? Tiene 55 centímetros ¿Vale? De vera a vera 55 Y de aquí ya todo Da más Pero bueno ¿Lo veis? Si yo cojo aquí abajo ya Porque estelita Da 57 ¿Vale? Aquí abajo da 57 Y si ya lo cojo aquí Donde Donde el parraque Por donde el parraque Pues te da más ¿Vale? Donde el parraque da Ya 66 ¿Vale? Ya si lo cojo Donde el mollete Da 66 Ya sabes las medidas ¿Eh? O sea que vuelvo a repetir Hasta una tallita 46 he dicho Hasta una 46 he dicho 46 o 48 Esperaros Hasta una 46 me parece ¿Qué color En color liso Que tienes? ¿El que quiere En color liso No sé que es lo que quiere En color liso Hija Escribe más Escribe más Porque Entre los pocos que veo Y cuando te cojo Porque Estáis ahora mismo 700 653 No veo A ver qué quiere Todos los pedidos Por whatsapp Está diciendo la llana Sí Claro Lo de atrás La de elegía ¿El que quiere de atrás? Hija Lo que es de atrás Y saber de elegía Yo no me entero De elegía No sé lo que No sé Voy a quitar esto Y venga Continuamos Que hay muchas cositas Que hay muchas cositas Ya sabéis Los palazos Desde una tallita 46 a una 50 14 con 95 Vamos a continuar Es que no me entero Qué dice Donde tienen Los palazos Colgados Esta Esta De Este camiseta Ay la coqui Hoy está tonta Hasta la 48 He dicho Pues eso Hasta la 48 Vamos más O menos Vosotros me diros El contorno Si tiene de vera No contorno De vera Tiene 55 Pues sabes que te está bueno A ver Fina orellana Hola Hola corazón Uy que paso de lío Me estoy haciendo hoy Serán los palazos Bueno pues luego Que me pregunte Qué es lo que es Porque ya me he bloqueado La camiseta Ya sabéis Hasta una tallita 46 48 Máximo Hasta una 48 ¿Vale? Desde también Yo tengo una 95 ¿Vale? Hasta una Una 100 110 ya no Porque te va a quedar así ¿Vale? Pero mirad Tiene vuelito aquí Estos tipos va a ser ¿Vale? Para cuerpitos va a ser Hasta una 100 de pecho Máximo No porque te va a quedar Estos presionados ¿Vale? Eso Salen en 14,95 Estas blusitas Mirad los colores que hay Yo llevo esta La color calimoscho 14,95 Mirad Por adelante Como ya sabéis Tiene su forrito ¿Eh? Y por atrás estáis viendo Que es transparente Que se cala por atrás ¿Vale? Esta sería la parte de atrás Ahí que me estáis viendo Aquí las uñitas Y la mano Por atrás es transparente Por adelante Con su forrito 14,95 ¿Vale? Hasta una tallita 46,48 ¿Vale? Si tiene de pecho Con mucho una 100 Más no ¿Vale? Más no Ahí 14,95 Que es la que llevo yo puesta Ahí Para un palazo Para un vaquero Para un so Para lo que queráis Una falda ¿Vale? Es ideal Toda de encaje El encaje este tiene el astán No No, no Esto no tiene nada de el astán ¿Vale? Ahí En color calimocho Mirad En negra 14,95 ¿Vale? Hacer casturita 14,95 En color teja Ay, pues que tengo yo un pantalón Que no Bueno, mirad Esta es la parte de atrás ¿Vale? En azul la azafata Mirad que azul más bonito Es bonito este azul Mira, me quedaría muy bonito Con el pantalón también en azul ¿Lo veis? Como tiene tonos azules Mira, me queda ideal Con el azul ¿Vale? Lo tenéis en azul Azafata Y en rosita bebé O en rosita nude Es más un rosita nude ¿Vale? En rosa nude Precioso también Toda la parte de arriba De encaje 14,95 Tenéis Cinco colores A elegir Casturita al canto Vuelvo a repetir Hasta una tallita 48 Siempre y cuando No tengáis de pecho Más Más de la 100 Más de la 100 ¿Vale? No tengáis más de la 100 Ahí tenéis los colores Cinco colores a elegir 14,95 ¿Vale? Eso es 14,95 Súper bonita Precioso Sí Mari Carmen Díaz Son preciosas Hola guapa Ahora llego He estado trabajando Bueno Ana María Tú tranquila Luego ya veas el principio En el repeat y me Tampoco llevo mucho Enseñado ¿Vale? Bueno Eso por ahí Verás Más cositas Más cositas Me voy a poner este modelo Cantra de camiseta ¡Uh! Para cuerpos así En palomos Que quedan ideal ¿Vale? Que quedan preciosas Sobre todo Para cuerpos palomos ¿Vale? Esto no es para cuerpos Ebaser Ya sabéis que yo pienso En todas Bueno Me voy a poner aquí Para cuerpitos Así Para cuerpitos Palomos Para cuerpos Ebaser No Porque esto hace Más este chito abajo Por tanto Para cuerpitos Palomos Mirar como es ¿Vale? Mirar como es Es larguita Te la puedes poner más larguita Y me queda de vestido Es que me queda de vestido Vamos Que la que quiera Hombre de vestido O me queda una cuarta De coquina Pero bueno De vestido También te la puedes poner Para la placa Te pones esto Para la placa O para la piscina Poca placa Pero bueno Para la piscinita Y más mona Mirar la espalda Como es por atrás ¿Vale? La espalda nube Con una tirita Que no Yo lo usaría De más camiseta Me lo pongo así ¿Vale? Para cuerpos Ya sabéis De tetamen Cuerpos palomos Anchitas Tetonas de aquí O de espalda ancha Y aquí restitas ¿Vale? No es para cuerpos Ebaser Esto no Porque esta hace Para piernitas Restitas Que no tienen cartuchera Eso es el cuerpo palomo Las cuerpos Ebaser Ya sabéis Sois la que tenéis aquí Muchas cartucheritas Y las parditas estrechas ¿Vale amores? Bueno Mirad La camiseta Como es de algodoncito La manguita ¿La veis? Perfectamente Coqui Y mirad como es Por atrás Así ¿Vale? Abiertita aquí Estas salen en 14,95 La podéis combinar Con cualquier pantalón Con cualquier vaquero Con palazos Cambios nuevos Ahora lo voy a enseñar En un momento ¿Vale? También estampados ¿Vale? Eso Los colores Para que veáis 14,95 Camiseta de algodón ¿Vale? Un algodón bueno Algodón de calidad ¿Vale? No es ese algodón Feo Baratino Que no vale para nada No A mi me queda grande ¿Ves? Se me escurre Se me escurre Que se me va a pagar ¿Vale? Pero más o menos O sea Para que veáis Lo tenéis en color hueso Precioso Me encanta Me ha dado por el color hueso Oye Me ha dado este año Por el color hueso Más que por el blanco ¿Veis? Toca la espaldita Hace nube Y aquí lleva Una tiranta ¿Vale? La tenéis en color calimocho Uy, perdonad En huevo pato Ahí la espaldita Que la veáis La tenéis en calimocho Y en blanca Cuatro colores a elegir ¿Vale? Cuatro colores a elegir Para cuerpos palomos Cuatro colores a elegir Ahí Que la localicéis bien Catorce con noventa y cinco Precio coqui Catorce con noventa y cinco ¿Vale? Catorce con noventa y cinco Algodoncito del bueno Suavito del bueno Precio Precio Catorce con noventa y cinco Hija Ok Dice Maribel Hormigo No sé por qué hizo que Me encanta el huevo Muy bonita Ole, ole Venga Pues continuamos ¿Vale? Camisetas básicas Que la podéis Combinar con lo que queráis A mí me queda Que se me escurre para abajo Talla Coqui ¿Qué talla da esto? Pues esto da talla De arriba ya sabéis Si tenéis una 110 Ciento Ciento y algo Os vale ¿Vale? Porque son así Luego aquí Es que son rectitas ¿Vale? Son larguitas Para ponernosla Con machitas Si queréis Olegui Que no Te vale de vestido Yo mido unos 62 ¿Vale? Me lo pondría de vestido Y me queda mono Sueltito y mono ¿Vale? De vestidito También os lo podéis poner Es cuestión de cada una Que se ponga la ropa Como ella crea Más conveniente Ya está Fenomenal Bolsos que no sean De Olalla De Olalla no De playa No hay ahora Hay algunos Pero no los he sacado Hija Pai No los he sacado Maribel Soli Avesandra Marquet Talla Esto da talla Carmecita Para desde una tallita 48 ¿Vale? Hasta una 52 Tranquilamente Arriba ¿Eh? Arriba Siempre que seáis Resta de aquí Piernitas Cuertitos Palomo Cuertitos Palomo ¿Vale? Que abajo Soy rectita Ya no García Continuamos Venga Es un vestido Vaquero Es un vestido Vaquero ¿Qué hija? Uy Uy Que lío Uy 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 Hoy estoy yo mala No sé Un vestido Vaquero ¿Dónde está El vestido Vaquero? Ah Esto Esto es otro vestido Ahora lo enseño Eso es lo que estará Preguntando Digo yo Uy Que paso de lío Madre mía Para cuerpos Palomo Eso Bueno ¿Tienes vestidos Tallas Grandes Disfuminados Buenas Ah Buenas He entendido Bueno Digo no Bueno No Lucía Sí Corazón Sí Sí Víctor Manuel Carmona Mira De Carmona Ole No de Carmona No que se llama De apellido Carmona Uy madre La coqui La coqui Hoy Vale Voy a continuar Con lo que tengo En proyecto En proyecto En proyecto La coqui Proyectando Mira Esto es una maravilla Pero Pero Solamente Hay muy pocas Piezas ¿Vale? Ya lo digo De antemano La que sea rápida Rápida La que no Pues ya sabes Es lo que hay Aquí la primera Es la que vale Lo siento Mi amor Hombre Y la talla La talla La talla La talla Que no son muy allá Uy A mí me queda Pequeño de teta Esto Oh Oy 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 Esto me tira Bien el pechito Pecho loco A ver Pero es divino Uy Me tira Me tira Este vestidito Es para menos Para allá Que va Precioso Precioso No lo siguiente Pero a mí me tira De pecho Pues Y yo no soy Tante tona Pues esperado Pues esperado Que coraje Porque es divino Lo he estado Aguantando Aguantando Porque había Muy pocas piezas Pero bueno Me he decidido A sacarlo Vale Me queda tirado De pecho Me queda el pecho Como vamos Como una tortilla Me voy a echar Para atrás Pero es divino El vestido Es una pasada Desde aquí Ya digo Talla Para una 40 42 44 Si tienes Menos de la 95 de pecho Te quedaría Clavado Si tienes Una talla 44 Mira que injusto Tengo Si tienes Una talla 44 Una 90 Te queda el pelo Vale Si no ya sabéis Para que quede bien Este tipo de vestido Que me voy a echar Para atrás Con un cabreo Pero me voy a echar Para atrás Vale Tiene que ser una tallita 40 42 44 La 44 Con menos De una 95 de pecho Mirad que cosa Más bonita De vestido No se aprecia Esperaros Esperaros Que no coloco A la cámara Me tenía enamorada Y no me lo probaba Mira que me lo pruebo Todo Por chiquilla No me lo probaba Mirad que vestido Más bonito Mirad como es el vestido De tela Una tela Fresquita Como un poquito Como polvada Como si tuviera Un tacto de talco Mirad que vestido Más ideal ¿No veis? Es que me tira De aquí todo Mirad Para cuerpos Eba a ser Mirad como es Precioso Te quedaría así Entalladito aquí No a lo mejor Pero mira La tela es una pasada Y los colores Me encantan ¿No ves lo que me hace A mí aquí Que me tira ya de aquí Al tirarme de aquí Me hace bolsa aquí ¿Vale? Porque me tira el pecho Me tiene esto ahora mismo aquí Que me está cortando Como Como el nemo Como el nemo En la tubería Madre como me está cortando Mira no ves Se nota aquí Que está retirado Tiene que ser Para esas tallas Pero es ideal Yo por más que hago Que va aquí no encajo yo Por más que hago Mira precioso Vuelvo a repetir La tela La tela es una maravilla La tela es una maravilla Es telita De camisa Que no lleva nada De lactán ¿Vale? Me voy a poner así Porque estoy todo el día Corta la cabecita ¿Vale? Que no lleva nada De lactán Pero tipo camisa Precioso Fresquito 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 Los colores me encantan Pero ya sabéis Las tallas Mirad Este es el que yo llevo puesto Hay Solamente hay dos colores Es que Voy a arrastrar el otro Hay dos Y dos ¿Vale? Únicamente cuatro piezas Mirad como es Lleva abajo Un color visón Arriba yo un marroncito Y arriba el huevo pato La parte de atrás Viene así en abiertita Con un botoncito De estos de perlita Mirad que mono De perlita Que esta que le toque Le tiene que coser el botoncito Porque se pierde Que está ahí cogido Por unos hilinos ¿Vale? El botoncino Ahí lleva como un boquetito En la parte de atrás ¿Vale? Ahí Tenéis este color Y este color Mirad que bonito ¿A cuál más bonito? Si bonito es el verde arriba Mirad este Coral lila Y beige Coral lila Y beige Solamente Hay dos Por color Dos por color ¿Vale? Precioso Vuelvo a repetir Las tallas Si tienes una talla Cuarenta Cuarenta y dos ¿Vale? Te está perfecto Y de pecho Vamos a ver Si la que tenga la talla Cuarenta y dos Tiene una ciento diez No te vale Vamos a ver Vamos a ver Yo creo que esto es mejor Darlo por el pecho No, no, no Porque la vamos a liar Si Si tienen menos Si tienen menos de Si tienen sobre una noventa Te queda bien de pecho Tengas la talla Cuarenta Cuarenta y dos Cuarenta y cuatro O ¿Vale? Así Eso Vamos a entendernos Vamos a entendernos Que la liamos No Vamos a entendernos Porque el problema Porque el problema es esto De sisa a sisa De vera a vera Claro, claro Tú supongo que se lo vendo a una Que dice El coqui Que yo tengo la talla cuarenta Pero tengo cien de pecho Onde vas mujer No te vale Claro, claro A ver Que me explique yo bien Para las coqui Eso Con poco te tamen Eso No, porque si no la liamos Mira cómo me queda aquí No estáis viendo que se me sube Que me está tirando No, no, no Esto ahora mismo lo doy yo Esto ahora mismo lo doy yo Vale, a ver Mira ¡Oh! ¡Para un neonato! ¿Vale? Cuarenta y nueve ¿Vale? Tiene un poquito más Pero yo lo digo menos Cuarenta y nueve La que tenga De vera a vera Cuarenta y nueve ¿Vale? De aquí a aquí Cuarenta y nueve No, 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 no Claro Si no la liamos Precioso Salen en diecinueve Con noventa y cinco Los vencidos Diecinueve con noventa y cinco Para los neonatos Perfecto Diecinueve con noventa y cinco Largo, largo ¿Vale? Ahí lo dejo Claro, claro Que la liamos Coqui la lía Precioso, Coquita Dice mi seis La cuenca Será mejor decir El control de pecho Pues ya lo he dicho Joaquina Claro Se ve que te tira Sí, sí Claro que me tira Eso vamos A dejarlo claro Para Coqui Poco tetamen Para los neonatos Eso Que no nos liemos Eso es Eso es Perfecto 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 Mirad ahora Voy a enseñar Esta Pero me voy a quitar esto Que estoy a disgusto Esperaros un momento Me voy a quitar el vestidito este Porque estoy a disgusto Me está tirando Pero vea Esperaros Voy a ponerme Este Yo creo que este es igual que este Madre que lío Yo cuando hay muchos estampados Me lío Los veo todos iguales ¿O la lío? La lío La lío La lío La lío, Joselito Mi Joselito no está O la lío más Control, control Control A ver Voy a poner Ya me enseño Más ropita Claro que me queda Muy respirado Yo no sé si está Vamos ahora por ahí Mirad Me he puesto también este vestido Pero este vestidito También es pa neonata Ahora os enseño tallitas grandes Hoy Hoy me queda Todo detetámen Que no vea Habré crecido Estaré hormonando No Es que esto es pa tallitas Pa chicas ¿Vale? Pero Para que sepáis Que luego dice Coqui Para nosotras Para nosotras Vamos a ver Para nosotras Ahí os quedo ¿Vale? Mirad que vestido más ideal Estallita Así Mirad como es el vuelo Esto es De la India ¿Vale? Mirad La parte de abajo Hace todo un volante Largo, largo A mí me queda muy largo Me queda Es que soy pony Soy pony Coqui pony Oh Oh Hola Coqui Esperad a ver si os vais a caer Por verme largo Si es que Estoy madre Arrastrándolo Mira No se ven ni los piecitos Arrastrándolo Es muy largo ¿Vale? Esto es con un Con una cuña o algo O que seáis más altitas Porque yo mido unos 62 Me voy a matar Me voy a matar con el vestido Pero hace precioso Ah Y hace un volante abajo Exagerado y bonito ¿Eh? Mirad Hace un volantito precioso El estampado Me encanta el tejido De la India ¿Vale? Mirad como es Mirad Tiene mucho vuelo Mirad como es Precioso ¿Vale? Es de tirantita ¿Vale? Y viene así Cogidito Aquí así ¿Vale? La que no quieras cote Tiene aquí como Unas lazaditas Que te puedes hacer aquí Todo un lacito Te haces aquí un lacito Y mira que mono La parte de atrás Todo de goma ¿Vale? Ahora os lo enseño mejor Va haciendo como capa ¿Vale? No cortado La forma Porque me veo yo ahí ¿Vale? Pero que fresquito Es muy fresquito ¿Vale? Muy fresquito Muy fresquito ¿Qué dices? Hoy Coqui Que he cerrado Es muy cerrado Bueno pues tiras de aquí De las dos correitas Hacia abajo Y ahí Te haces tú escote Si tú eres de escote Te cierras aquí abajo Te haces un nudito Y te haces escote ¿Vale? Tiene las dos maneras De palabras Tipo así Más recogidito O ahí Madre Madre Que presión tengo hoy Esto me queda también pequeño Hija Pero bueno Para que veáis el modelito Como es Precioso Tiene un estampado divino Divino Y la tela Yo no sé qué tela es Uy Me encanta Me encanta la tela Aquí me quedo un pelote La tela No, precioso No, Isabel Lo siguiente Y qué tela es Así verá 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 De que vea yo la etiqueta Si es que esto es una tela Que yo que sé Yo creo que sé De a lo mejor Madre mía Así digo yo Que tiene esta tela Esperaros mujer Que me voy a quedar aquí en pelote Esperaros Es que tiene un gustazo la tela A ver Que estará por aquí puesto A ver Estará por aquí Ah, no ve No ve No es seda 100% Tiene 70 de seda Y 30 viscosas Yo sabía que algo tenía la tela La tela es que es frisquita No, lo siguiente Uy por Dios Mira qué bonito Es que es precioso Esto tiene un tacto aquí Uy Si tienes un bebé Lo coges así en la ropa Y el niño se queda dormido Madre qué gusto de tela Así me decía Yo algo tiene la tela Esto es todo de la India ¿Vale? Y tiene 70 de seda Jolín Tiene con esto de cortarme la cabeza Coño Tiene 70 de seda Uy qué repetitiva estoy hoy Y 30 viscosas ¿Vale? No, no, no es algo Don Joaquina 70 de seda Y 35 Uy me lo invento todo Y 30 de viscosas Una pasada Yo quiero Dice Maite Rico ¿Dónde vas a meterte también Tu Maite? Son tallas para neonatos Para neonatos No Una pena Pero esto es talla pequeña Mirad qué estampado Esto como mucho da una talla Madre mía Desde una talla 36 38 40 42 Máximo Desde la 38 Vamos a dejarlo ahí Desde una talla 36 Porque tiene La parte de atrás Tiene elástico Ay ya no me meto más aquí Que me voy a matar Mirad Toda la parte de atrás Tiene todo esto Tiene todo esto de elástico ¿Vale? Ahí Pero mirad cómo son Chiquititos Son de contornos chiquititos O sea que desde una talla 36 A una 42 Máximo ¿Vale? No Mirad qué colores hay Tenéis este Con el fondo azul Mirad qué bonito Ay por Dios Qué tela Extraordinario Mirad qué mariposa Mirad las flores Extraordinario Es seda 70 de seda Mirad el volante abajo Lo veis No sé si lo veis Más o menos Precioso En azul Mirad En tonos verdes Y aguamarina Mirad Precioso Esto es más bonito En mano Que así Esto no le saco yo el partido Que yo quiero que vosotros veáis A lo que es el vestido La calidad del vestido Y el estampado Nada 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 que ver Nada que ver Nada que ver A como es En persona el vestido Este es el que yo llevo puesto ¿Vale? Tonitos rositas Y fondo blanco Este es el que yo llevo No tiene nada que ver La calidad del tacto Del tejido Y el estampado Lo bonitos que son los vestidos Estos Nada que ver Este es el rosita Lo que tenéis Este es el rosita Más fuerte ¿Lo veis? Ahí Mira Este tiene flamencojitos Por aquí Me parece ¿Dónde está el pájaro? Míralo Ahí Mirad qué bonito Son preciosos Vuelvo a repetir Las tallas Para las neonatos Desde una tallita 36 A una 42 Y yo ya creo Que ya he terminado Me he quedado sola Ah no Me queda este Mirad el granate Con el fondo en negro ¡Uy! Precioso Mirad qué cosa más bonita Yo os digo una cosa Este tipo de vestido Y esta calidad de vestido Si tenéis Ahora con el Con esto de ¿Cómo se llama? Con esto de Del COVID Y toda la historia Pues no hay boda Pero yo te digo una cosa Que tú apareces En un evento Con este tipo de vestido Con tu cartera De un solo color Tu tacorazos Tu pelo arreglado Escucha Y puedes Y es un vestido Para ir guapa A una ceremonia Cuidado lo que os digo Yo no me he visto Yo no trabajo Para fiestas ¿Vale? Yo no trabajo Ropa de fiesta Pero reconozco Que hay mucha ropa De la que yo traigo Que es cuestión De tener un poquito De idea ¿Vale? Solamente la calidad No es lo mismo aparecer Con un lino bueno ¿Eh? Con un rasito bueno Con una seda ¿Eh? A cualquier evento Que lleva gasa ¡Ah! Te da de tanta gasa Coño Mirad que cosa ¿Vale? Como son los vestidos Precioso Me parecen ideales Pues todos estos colores Los tenéis ¿Vale? El precio Salen en 29,95 29,95 Los vestiditos De tipo raso De la India ¿Vale? 29,95 Son exagerados Pero ya sabéis La tallita ¿Cuál es más bonito? Maite Que no te está bueno Pero la Maite ¿Qué le pasa? Que no se entera La Maite está loca Por un vestido Maite rico Que no te está bueno Que estoy apresionada Que no me cabe Ni una moneda Madre Que no Que son para talla A no ser que sea Para tu hija Cuidado 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 Para las chicas ¿Vale? Que al igual no es para ti Que al igual no es para ti Que al igual es para tu hija O para tu sobrina Ya podía haberme una talla Más grande No hay No hay No hay Veo que usted Ya compró A Nilu Que dice Veo que usted Ya compró Pues habrá comprado Claro A ver Buenas tardes Divino Tienes una caída Una caída muy bonita ¿Y dónde meto A estas dos? No Esas no las pueden meter A ningún lado Yo quiero Para una comunión Ropa de fiesta Fiesta Yo no vendo Hija Te puedo hacer un conjuntito Con algo de raso Con algo de seda Con un pantaloncito ¿Vale? Pero lo que he hecho De fiesta no trabajo Nunca lo he trabajado Corazón Haces en Vía México ¿Qué va? Corazón No Solamente a España Palacios Plisados en Mugambilla Sandra Palacino En Mugambilla Sí, creo Este hija es el que tengo En Mugambilla Este palazo ¿Vale? Hasta una tarita 52 ¿Vale? 52 o 54 Si te tapas ¿Vale? En Mugambilla Este Salen en 14,95 ¿Vale? Vamos a continuar Vamos a continuar Hoy se me está haciendo esto Muy esto ¿Vale? Voy con qué Ah, la blusita Que os iba a enseñar Voy Voy, voy, voy Marí, marí, marí Voy Marí, marí Marí, marí Voy Vale, el otro día Os enseñé las camisetas De algodón Fresquitas, lisas Os las enseñé Las del volantito Ahora os los saco otra vez Para que lo tengáis en cuenta Y lo recordéis Kimonos grandes, porfa Ahora mismo, Marijose Me encanta Dice Jacinta Qué chulo Solo se puede compartir En la bola del mundo Eso que es Bueno Sí, por favor Kimonos grandecitos Dice Víctor Manuel María José Bravo Venga, continuamos Mirad Tengo estos de piquito ¿Lo estáis viendo? Tiene aquí La manguita Como caidita Como haciendo un volantito ¿Lo veis? Ahí Y mirad cómo son Así Sin estirar ¿Vale? Sin estirar Esto es lo que pasa Que son Abajo más rectos Mirad En la tanque tiene ¿Vale? Flojita, flojita Muy suavito Un algodón muy suavito Muy llevadero ¿Vale? Abajo Lo que no son Tipos de baser Exactamente ¿Vale? Estas dan hasta una tallita 52 54 Este modelo tal como es Tal como así ¿Vale? Y va en pico Voy a coger otro color Que lo veáis mejor Estas son Que no son Evaser No son tan Evaser Abajo Pero dan sobre una tallita 50 52 54 Mirad aquí lo veis mejor En este color Color teja ¿Vale? El volantito Y hace pico ¿Vale? Camisetas básicas Hasta una 52 54 Sin ser Evaser No es Evaser ¿Vale? Este modelo no es Evaser Lo tenéis en color teja 14,95 En color tejita Lo tenéis en color amarillito Mirad que mono En amarillo 14,95 ¿Vale? La tenéis en azul marino La de pico en azul marino La tenéis en blanca La podéis combinar con todos los pantalones que queráis En liso En estampado abajo ¿Vale? En azul azafata Y en negra Por 14,95 Tenéis 3 6 colores a elegir ¿Vale? 6 colores a elegir Ahí pantallazo Que veáis el modelo bien Esta es la de pico De volante Esta es una tallita 52 54 De este modelo ¿Vale? Ahí Así Son larguitas ¿Eh? Que te tapa bien el molletito Te tapa bien el mollete y la coquina Te lo tapa todo muy bien Porque son larguitas No son cortas Son larguitas Ahí Eso por ahí Os voy a enseñar las del otro día Para que Para que lo recordéis Para hacer recordatorio Estas Estas en cambio ¿Vale? Estas en cambio dan hasta una talla 54 Estas dan más talla ¿Vale? Estas las que os enseñé el otro día Es el mismo género Tipo camiseta Con muchísimo algodón Que lleva el volantito aquí Es de sisa Y lleva aquí Esto Un volantito Uy el volantito Que no se ve ahí Lleva un volantito aquí en la sisa ¿Vale? Estas más evasel Lo estáis viendo la forma Abajo La veis Perfectamente coqui ¿Vale? A ver Hace la curva Y entonces Es más para cuerpos Es evasel Lo estáis viendo La parte de abajo Sin estirar Mirad como es ¿Vale? Luego mirad Todos las tanques tienen Esta está una tallita 54 O 56 Son muy anchas abajo ¿Vale? Son muy evasel abajo Y luego Son largas ¿Eh? Son larguitas Yo muedo 1,62 Vamos Que me queda de vestido Son larguitas ¿Vale? Esto lo puedes usar Ya te digo Una tallita 54 Y 4 O 56 Tranquilamente ¿Eh? Porque dan mucho Y de vera A vera Esto tiene Por lo menos Así sin estirar Esto sin estirar Mira Te digo yo Un metro Un metro sin estirar ¿Vale? Estoy sin estirar Que tiro ya Pues imagínate Un metro y medio Un metro tiene de vera A vera Por eso os digo Hasta una tallita 54, 56 Os puede dar tranquilamente ¿Vale? Eso La que tenga una talla Desde una tallita 52 ¿Vale? Que tenga Mucho swing Mucho swing Le queda bien Desde ahí Hasta una 56 Este modelo Queda más ¿Vale? Corazones La tenéis en huevito pato De sisa ¿Vale? En negra En coral Y en azul pavo ¿Vale? Ahí Es otro modelo Y esta llega Ya os digo Esta da mucha talla Esta es la muchachada Se me ha olvidado El directo Oh, por mala suerte Coqui Dale al repeatimi Ahora, hija Ahora le das al repeatimi Dale al repeatimi Se empieza Mirad Os voy a enseñar En un momentín Los palazos que me han entrado En talla En más colores ¿Vale? Los palazos que me han entrado En más colores Mirad Este 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 Os voy a enseñar En un momento Echando leche Los palazos que se han repuesto De todos los colores Para coger el conjuntito Con la ropita Con el saca Uy, lo que pesa Como son tantos Esperad un momento Es que son muchos Y a todos nos llego Yo creo que este ya lo he cogido Pero bueno Por si acaso Vale Vamos a empezar un momentín Y vais haciendo capturitas Estos palazos vienen más pequeños ¿Vale? Se han repuesto todos Hay muchas que estabais esperándolos Otra vez Y os he dicho que estaban agotados Se han repuesto esta semana ¿Vale? Me han entrado ayer Vamos a ver Estos pataloncitos Desde una tallita 44 A una tallita 48 ¿Vale? La 50 queda muy retirada Hasta una talla 48 ¿Vale? Si tú tienes una talla 50 Bajo Dice Coqui Que me da igual Que yo me lo tapo Y no se vea retirada Pero que sepáis Que queda muy retirada Para una talla 50 Para que queden bien Y en tu Y en tu esto En tu tallaje Tendría que ser para una talla Desde una 44 A una 48 ¿Vale? Bueno Pero dicho esto Ya sabéis Haced capturitas Porque vuelan Se han repuesto Mirad que color más bonito Han entrado colores nuevos Mirad este ¿Vale? Color huevopato Mirad que bonito Con marrones y tal Y que cual Que es igual que este Pero este lo enseñé el otro día ¿Vale? Es igual que este Pero ahora ha venido Con este fondo también En color huevopato En agua marina ¿Vale? La que quiera que vaya haciendo captura Lo voy acercando Que sepáis que son Palazos Desde una talla 44 A una 48 Para que queden Perfectos ¿Vale? Eso Mirad Ahí Pantallazo Ahí Pantallazo La que no le dé tiempo Que le dé luego al repetirme Porfa Acá hay pantalones ¿Vale? Mirad Coqui que me lo combines Con la camiseta que has sacado Pues yo te lo combino Pantallazo Mirad como son ¿Vale? Me voy a ir poniendo más lejitos Porque así lo veis a lo mejor Mejor ¿Vale? Mirad Venga Pantallazo Yo os ayudo Mirad Fondo negro Este me voy a acercar Para que veáis la flor Pantallazo Fondo negro Venga Otro Fondo negro Pantallazo 14,95 Fondo negro Pantallazo 14,95 Desde la talla 44 a la 48 Tipo palazo Venga Pantallazo Yo creo que lo estoy haciendo muy bien ¿Vale? Continuamos Que hay más Se han repuesto Todos Todos los colores Y más colores Que he comprado ¿Vale? Aquí estoy Venga Que vamos bien ¿No? Y de largo De largo tiene Ay cuánto tenía Ahora te lo digo Lo mido en un momento Me parece que era 71 Espérate Ahora lo mido ¿Vale? Vamos a terminar con esto Y ahora te mido uno Ahí Fondo negro Pantallazo Porque es que pesan Y hay mucho Mirad este divino Coqui que me hagas un conjuntito Pues yo perfecto Te mando fotito Pantallazo Ay Que me caigo Coño Este es divino Es que este es precioso Me encanta No se aprecia lo bonito que es Aquí en la cámara Hoy es que tiene unos tonos Precioso Precioso Con una camisa Con los huesos Queda preciosa ¿Vale? Venga Pantallazo Me gusta a mí este Oye Pero mucho Muchísimo Mira que hay estampado Este Igual que el estampado en rojo También lo tenéis El estampado en azul ¿Vale? ¿Estáis viendo la diferencia? Pues no Coqui No está inventando No hija Lo voy a inventar Lo veis Tenéis este en azul Y este en rojo ¿Vale? Ahí Es de los redondelitos Es de los Los mazdalas Mandalas O como se diga eso Mirad este que bonito ¿Vale? Mirad Fresquito Fresquito Son palazos Fresquitos Que no hace falta Planchar Lavar Tender Y colocar Mirad este Divino Mirad Con la camiseta Esa azulona Que he sacado Precioso Con el azul pavo Que tenéis aquí Mirad este también Que bonito Me parece que este Lo he sacado Mirad que divino ¿Ven? Este mirad Con esta camiseta Que mono queda No lo apreciáis bien Que lo bonito Veo con el amarillo Mirad Este también Ha venido nuevo Mirad que color más bonito Ahí ¿Vale? 14,95 Los palazos Desde la talla 44 a la 48 Para que os quede bien ¿Vale? Ahí 14,95 Y mirad este Este es azul marino Con rojo Y con blanco Azul marino Con rojo Y con blanco Son palazos ¿Vale? Os voy a dar la medida De largo Y así vamos Más segurita Y así que Menos preguntera A la hora De los envíos ¿Vale? Así que Menos preguntera A la hora De los envíos Lo cojo de arriba Desde la cinturita Desde la cinturita Hacia abajo Mira 111 111 Tire de largo Mira Se me escurre esto 111 Esperaros Que voy a coger otro Por si acaso Voy a coger otro Voy a coger otro A ver si va a ser la percha Que no me fío 111 Me ha salido Miren A ver Desde aquí ¿Vale? Entre 111 110 Entre 111 110 Tienen en largo Estos pantalones ¿Vale? Desde aquí Lo cojo Que yo no lo cojo Desde el choch Desde aquí Desde la coquina No Lo cojo Desde la cintura Desde la cintura Desde la cintura Eso Ahí Pues salen En 14 con 95 ¿Vale? ¿Qué me ha preguntado Por aquí? Una que me he liado No sé lo que me ha preguntado Palazos De la 44 A la 48 Eso María del Carmen Navarro Agustina Rodríguez Esta se mea Ole, ole Son larguitos Sí, Maribel Mira, claro Mi Maribel Estuvo aquí ayer Si te queda largo Lo corto Y con lo que sobra Me hago una cerpa Pues claro Mira que bien Sandrita Pues mira Hablando de cerpa Mirad las cerpas Que he traído Mirad que cerpa Más bonita Son de mimbre Por aquí O tipo rafio Por aquí Que no araña Tipo rafio Por aquí Y luego llevo Una cintita de lunares Aquí Con un nudito ¿Lo veis? Son certitas anchas Anchas ¿Lo veis? Y lo mejor Porque hay muchas Que preguntan Y Coqui Es que se me escurre Se me escurre Es verdad Como no tenga los pinchos Se te escurre Yo me acuerdo Cuando estaba interna Me ponía muchas cerpas Pero tenía que tener Los pinchitos Para que me agarrara Así las entradas Que tengo De retirarme El pelito ¿Verdad? Mira lo veis A esto Ay yo la quiero así Coqui Tiene razón Con los pinchitos Esto nos agarra El pelito A mi me pasaba Cuando estaba interna Se me escurría En cambio Con esta Estaba yo muy bien Mirad como son Son anchitas Mirad que cosa más mona Es que yo con la coleta Pues no se aprecia Pero mirad que cosa más ideal Vienen todas Con el nudito aquí Mirad que cosa más preciosa Salen en 2,99 En 2,99 Mirad que cosa más bonita Son blanditas Que no te presiona Esto aquí Que yo soy muy délica Para la cerpa ¿Vale? Pero mirad que mona Como que te la puedes poner aquí Estás en la plata Como si fuera una visera Ay mira Me hace juego con mis uñas Ay 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 que arte la Coqui Traga 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 Monísima ¿Vale? Llevan los pinchitos todas Os voy a enseñar colores 2,95 ¿Vale? Salen las zelpitas 2,95 Esto de aquí es blandito ¿Vale? Que no es rafia Que te vaya a arañar No se caen eso Al tener los pinchitos No se caen ¿Vale? Y la cerpa es ancha Esta de aquí dentro Esta de aquí es anchita Y luego lleva esto Monísima Me parece ideal Mirad La tenéis En este color Lunar Blanco No, mentira Me lo he inventado En blanca con lunares Es que hay muchos colores Venga Al loro que nos vamos La blanca y negra Roja y blanca Azul azafata y blanca Mostaza y blanca Negra y blanca Oh, será por colores Oh, será por colores Virgen santa Rosita maquillaje Y blanca Color verde Kaki Parece un huevo pato Pero no Es como un verdoso ¿Vale? No llega a ser ni huevo pato Ni kaki del todo Este color ¿Vale? Con blanco La tenéis Veis y blanca Y azul marino Y blanca Todos estos colores A elegir Me falta la blanca Que me la quito Mirad todos los colores Que tenéis a elegir ¿Vale? De la serpita Kaki Que me la pongas Que para mi niña Que para mí ¿Vale? 2,99 La serpita De los lunaritos La serpita De lunares Chiquititos Esto ¿Vale? Hace casturita 2,99 La serpita Ya sabéis Que son anchitas Y vienen con pinchitos ¿Vale? 2,99 Este modelo Ay 2,99 Y ahora bien Este me encanta Ay lo que le gusta La coque Un brillo señor Paola Cabinilla Me encanta La azul y blanca Con rojo Mira que da muy bonito Te pones una camiseta Tina roja Y te pones eso Que bonito Elizabeth Tavares No Tavares no Talavera Me lo invento todo No os ofendéis No os ofendáis Pero me lo invento Me lo invento Que vestido más bonito Coqui Pues ya sabes Para tu talla Hija Mira Mira a ver si tienes Una tallita Para Leonardo Hasta una tallita 42 Seda Tiene 70 De seda 29,95 Están tirados Por la calidad Del tejido Venga Continuamos con esta Esta me encanta Pero es que tengo feo Que no lo veo Mira con esta rosita Ay me encanta Mira 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 esta Que me gusta un brillo Mira que bonita Me encanta Esta rosita Así como nude No como un rosita pastel así Mira que bonita Esta lleva cristalito De brillo Y también con el nudo Esta en cambio No viene para agarrarte el pelo Es de raso Es de raso toda ¿Vale? Toda de raso Pero me encanta Ay santa Mira que bonito Ay que bonito Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Con mi vestidito rosa Me hace juego La serpita Bueno pues mirad los colores Tiene rosa nude Este es nude Y este es rosita bebé Lo veis bien Bueno ¿Quién me estará mentando Que se me cae la serpa? ¿Vale? Rosita nude Y un rosita más bebé Mirad la roja Ay que bonito Me encanta el rojo Ya sabéis el rojo El rojo es mi pasión Oh que guapa Mira me hace juego Con la mochila de ahí arriba Ay que bonito Me encanta Ay que me gusta Entretenerme con un brillo Es que viene muy bonita Mirad que bonita Estas con los tostaditos Marroncitos Tostado Vale tostado La negra Hostia Para noches locas Yo ya no tengo noches locas No castillo ya Mirad este es como un verdoso Un verdecito muy clarito Muy pastel Y en gris ¿Vale? Vamos a ver si nos enteramos Con los colores Coqui Que lo veáis ustedes bien ahí Así pongo estos dos rositas aquí Porque así me aprecien mejor Los colores Los he cogido todos Sí Mirad Ay 2,99 la cerdita 2,99 Tanto la de Lunarito Como esta de Brillito Qué guapa con la roja Dice Millano Es que es bonita Ya sabéis 2,99 las cerditas La que quieras Te quedan Te quedan todas preciosas Te veo el vestido Y me da un coraje Ya te digo Ojalá más Y esté rico también Es que es una pasada La verdad el vestido Es que de aquí Escucha Perfecto Tiene un vuelo Una caída Un estampado No es por nada Pero es que cuando las cosas Son buenas Son buenas Y hay que saber venderlas Porque es que son buenas Pero qué pena Que esto ya no da más Estoy presionadita Hija Para que estoy en faj aquí Estoy aquí en faj Para que llevo Algo aquí Que me está presionando ¿Sabes? Porque es que no cabe nada No cabe nada ¿Vale? Es una pena Pero bueno Siempre hay cositas Que van entrando En tallitas más grandes ¿Vale? Lo que pasa Es que tiene que ser rapidita Me meo con la coqui Dice la Katy ¿Por qué que ha pasado? Pero que tiene feo Que no lo veo Es verdad Mira Es que mira Es que es una maravilla La tela es una maravilla Bueno mis coquis Que yo creo que Hoy no me ha salido muy bien El directo a lo mejor Pues ella ha pensado Muchas más cositas Mucho más en reo Pero bueno Hay días que está Más agotada Que otro Y hoy aquí Cuando he entrado En la tienda Esta mañana Me ha entrado Como un parraque Se va a bajar la tensión O lo que sea ¿Sabes? Pero bueno Y luego me he venido corriendo He intentado Sacaros así un poquito Pero que tengo muchas cositas Que me preguntéis De directos pasados Por favor os lo pido Que hay vestiditos de lejía Que hay las camisetas estas Están muy bien también Que todavía no las he sacado Hay mucho género por sacar ¿Vale? Mirad que bonita es Que me estabais preguntando antes Lo estáis viendo Esto lleva aquí Como una cenefita De Como una pasamanería ¿Vale? Tanto aquí como aquí Estelita de camisa No tiene nada de lactán Y esto es para una tallita 44-46 ¿Vale? Así Quedan un poquito Piquito abajo Pero esto es para una tallita Pero esto es para una tallita 44-46 ¿Vale? Esta sí me queda Muy bien de tetanes La tenéis en este rosita Que es rosita calimocho ¿Vale? Y en azul Tengo aquí Tengo aquí a ver si llego Es que lo tengo en el escaparate Y en azul vaquera ¿Vale? Tallita 44-46 ¿Vale? Esto es tipo camisa Fresquita Con un pantaloncito blanco Con un pantaloncito de lino Con una malla Con lo que queráis Con una faldita Con un vaquero ¿Vale? Estos son los dos colores Que hay talla 44-46 14,95 ¿Vale? Mirad Me voy a poner este vestidito Ya por último Que hay quien le vale de vestido Os voy a enseñarse por último Que hay quien le vale de vestido Y hay a otras que le valen de blusón Están en 14,95 Los voy a dejar En 9,99 Enteraros bien Por 9,99 Los podéis usar De blusón o de vestido ¿Vale? Me voy a probar uno Me voy a probar El azul mismo Que hay tres colores Para que lo veáis en un momentín ¿Vale? 9,99 Están marcados en 14,95 ¿Vale? Pues los voy a dejar 9,99 Aprovechad que Se me va la locura Mirad como es Mirad Es muy suavito Hace como si fuera Telita como de Entre un lino Como la tela de hace punto de cruz La que sabéis coser Y habéis hecho cuadritos De punto de cruz Y yo como he hecho tanto He hecho esta mantelería Con las monjas Pues mira Hace eso Como si fuera Telita de punto de cruz Así pero finita No almidonar Cuando ya estás cosiendo Que llevas todo el año Haciendo la mantelería Para 12 comensales Se ha quedado ya esta comida Hasta que la tienes que lavar y todo ¿Vale? Pues igual Suavito Suavito Esperaros que me ponga Para que veáis el corte Con que eso está daleado No Es corte ¿Cómo es? Simétrico se dice Yo creo que se dice así Yo me lo invento Pero mirad Mirad como es ¿No ves el volantito? Cae así Ahí Cae el volantito este Que así ¿Vale? Lo estáis viendo Lleva aquí un cortecito Aquí Por debajo del pechito Lleva un cortecito A ver que lo veáis bien ¿Lo veis? Así Y aquí el tipo de basé ¿Lo veis? Ahí Me queda de vestido Por arriba de la rodillita ¿Vale? Me queda por arriba Y luego lleva esta capita Aquí así ¿Vale? Que hace así el cortecito ¿Vale? Mirad como es por atrás ¿Lo estáis viendo? Perfectamente Coqui De tirantita Suavito A mí me vale de vestido De vestido muy cortito ¿Vale? Mido 1,60 Y 2 ¿Vale? 1,62 Fresquito Fresquito Por 9,99 ¿Vale? Lo dejamos En 9,99 De tirantita De aquí Las tallitas ¿Vale? Por las que tengo Una 95 De arriba ¿Vale? Tallita 44 46 ¿Vale? De arriba 44 46 Ahí Luego abajo Ya sabéis Si tienes calderita Si eres cuerpo Te queda bien ¿Vale? Te va a quedar mejor Mejor que a mí Porque los rellenos De aquí un poquito más ¿Vale? Mirad que monos Os vale de vestido Y la que no Porque he tenido aquí Coqui Que se la han llevado Les vale como tipo blusón ¿Sabes? Les vale como tipo blusón También Ahí Mirad los colores Que hay Hay tres colores A elegir Por 9,99 Vamos a tirar La casa Por la ventana Estamos al final de mes Estamos al final de mes Uy Bueno pero muchas habéis cobrado ya Muchas habéis cobrado ya Estamos al final de mes Pero muchas habéis cobrado ya ¿Vale? Venga Pepita rosa Dice Mirad Lo tenéis en rosita nube Rosita nube Lo tenéis en verde caqui Y en azul El azul como un vaquero Azul la azafata ¿Vale? Lo podéis usar tanto de vestido Que es lo que llevo yo Tipo vestidito Fresquito O bien Usarlo de De tipo blusón ¿Vale? La que sea más alta Lo podéis usar como tipo blusón En azul En verde caqui Y en rosita ¿Vale? En rosita maquilaje Mirad Te pones una serpa de esto Que guapa La coqui enseguida va a conjuntar Mirad Esta serpa pa' este La rosita pa' este Mirad Que bonito ¿Eh? Ya tenéis serpita aquí Mirad que conjuntito más mono Os hacéis con la serpita esta de lunares ¿Vale? 9,99 Capturita rápida 9,99 Ahora ya le das la utilidad que tú quieras 9,99 ¿Vale corazones? Bueno Pues voy a decir Quien es la La ganadora El número ganador ¿Vale? El minuto ganador del sorteo Minuto coqui De hoy Venga Minuto coqui De hoy Coqui 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 Que mi coqui ¿Dónde está? ¿Dónde está? A la libreta Coqui 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 ¿Dónde está? Hoy por Dios Que tonta soy Aquí Coqui Coqui Vale Como no lo tengo apuntado Así Voy a coger la primera hoja Que veo aquí Y solamente tapo una ¿Vale? Vale Esperad algún momento Que me he bloqueado No, me he bloqueado no Joder Coqui Manda huevo lo mío Tiene cojones Bueno, pues ya está Venga Mirad La ganadora de hoy Será el minuto 20,07 El minuto 0,07 Y se va a llevar Este modelito Mira, ahí me lo quedo Se va a llevar Este modelito En este color En azul Ahí Ya está Se terminó el bloqueo La ganadora De hoy Es el minuto 20,07 Y se va a llevar El modelito Que llevo hoy Hago así Y hago una castura ¿Vale? O lo cojo aquí así Que tengo aquí el otro Mira Ahí Esto es lo que nos vamos a llevar hoy El vestidito O tipo camisola Que llevo yo puesto hoy Venga No os podréis quejar Minuto 20,07 ¿Vale? Mis coquis Muchísima suerte a todas ¿Vale? O veo ¿Qué pasa? Ah, muy bien Eso Cualquier preguntita Por WhatsApp 617-3603-48 Me encuentro en Badajoz Capital ¿Vale? Que no lo he dicho En todo el directo Me... Ay, que se me escurre Me encuentro en Badajoz Capital Se hacen envíos Por 4 euros Por toda España ¿Vale? Las coquis de Badajoz Capital También se hacen envíos Por medio del horario de tienda Que tengo Y no podéis venir Por 2 euros Te hago el envío Aquí en Badajoz Y en España Por 4 euros A toda España Si la compra es superior A 60 euros Los gastos de envío Los pago yo La coqui Aquí los paga la MOA ¿Vale? Eso ¿Dónde se encuentra la tienda? En Badajoz Capital En la calle Francisco Guerra Local Número 12 ¿Vale? En Badajoz Capital El horario que tengo de tienda ahora Hasta que llegue ya El fresquito Es de lunes a viernes De 10 y cuarto A 2 y media ¿Vale? A 2 y media Los sábados cerrados ¿Vale? De lunes a viernes ¿Vale, corazones? Vuelvo a repetir Para cualquier pedido Cualquier consulta A este número de teléfono Solamente atiendo por WhatsApp 617-36-03-48 No me llaméis por teléfono El teléfono lo tengo Para no cogerlo ¿Vale? Eso Todo por WhatsApp Lo que queráis Bien por audio O bien escrito ¿Vale? Eso Otra cosita La forma de pago Únicamente y exclusivamente Se paga Por transferencia bancaria O Bizu No, 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 no Trabajo Contra reembolso No ¿Vale? Bueno, pues volvemos a preguntar No trabajo Contra reembolso ¿Vale, corazones míos? Los envíos Pues van llegando Entre 24 y 48 horas Una vez Pasado El ticket de compra Hacéis la transferencia bancaria O el Bizu Y sale ese mismo día ¿Vale? A no ser que suceda algo Por lo que sea Porque no está más en casa No se ha encontrado la dirección Me he equivocado Escribir un número Lo que sea ¿Vale? Sin problemas ninguno Estamos pendientes De todas las cositas ¿Vale? Yo creo que Con todos los años Que llevo ya haciendo esto No hay ningún problema ¿Vale, corazones? La que tenga cualquier dudita Ya sabe 617-360-03-48 Bueno, mis coquis Lo he dicho Que mil gracias Por estar un día más ahí Que compartáis este directo Buen fin de semana Para todas Para todas Para todas Con mucha precaución Con mucho cuidadito Alejaros unas de otras Venga Y las mascarillitas Por favor Venga Que vamos a salir de esta Sé consecuente Con las cositas No seáis malas No seáis locas Sepáralos Sepáralos Ya está ¿Vale? Que salgamos de esta Cuanto antes Corazones míos Bueno, amores míos Muchos Un buen fin de semana Para todas Y recordad Ole, ole Los corazones de la coqui Que os como los párpados Que os como a pellizcos Que mil gracias Por estar una semana más A mi lado Os quiero infinitamente De verdad Agradecida Adiós Chochos míos Kiss, kiss Kiss, kiss I love you, you Bye, bye Besitos Kiss, kiss Mil gracias Por estar ahí Ole, ole Los corazones de la coqui Mira cuantos corazones Me lo manda La Lidia de Yeisa Adiós Petri Cariño Besito Eres la mejor Tú sí que eres la mejor Te como los párpados Chochete Pues si no trabajas Contrarreembolso Pues nada Hay muchas tiendas Que sí Pues nada Rosario Hija, no pasa nada No pasa nada Todo el mundo tiene derecho a comer No pasa nada Rosario Eso madre Tú compra otras Que te puedan hacer eso Porque yo no ¿Vale? Venga Rosario Suárez Muchas gracias corazón Adiós guapa Ay Marisa Molina Kiss, kiss Adiós, adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video